Y con ustedes, Billy Manning, matando la cucaracha Ay, si ya mataron el gusano, toditita las muchachas Ahora nos toca a nosotros, matarle la cucaracha Ay, si ya mataron el gusano, toditita las muchachas Ahora nos toca a nosotros, matarle la cucaracha Se agarra de las manitas, le das una vueltecita Con un movimiento sexy, le das una aplastadita Se agarra de las manitas, le das una vueltecita Con un movimiento sexy, le das una aplastadita Y muere su carachita, muere su carachón Muere su carachita, muere su carachón Grandotas y chiquititas, morenas también güeritas Pelonas y peluditas, se mueren de un aplastón Muere su carachita, muere su carachón Muere su carachita, muere su carachón Ay, si ya mataron el gusano, muy bueno Toditita las muchachas Ahora nos toca a nosotros Matarle la cucaracha Ay Si ya mataron el gusano Toditita las muchachas Ahora nos toca a nosotros Matarle la cucaracha Y muere cucarachita Muere cucarachón Muere cucarachita Muere cucarachón Tantotas chiquititas Morenas también güeritas Y todas las chamaquitas Se mueren sin aplastón Y muere cucarachita Muere cucarachón Muere cucarachita Muere cucarachón Yo soy en el bajo Y a matar la cucaracha Con Billy Maní Y otro hul Muere cucarachón Muere cucarachón Música Gracias.